Nosotros somos Beta. Somos un equipo de diseñadores, ingenieros y marketers que creamos productos en internet asociándonos con social media influencers. Por un lado creamos productos tecnológicos como ser mobile apps y por otro lado también desarrollamos un montón de tecnología para el mundo de referral marketing. Tuvimos una app que si bien es muy pequeño el juego se llamó Game Switch. Es simplemente un juego que se puede poner en la pantalla de inicio pero lo importante fue el crecimiento orgánico que tuvo. Yo creo que es una palabra que está un poco cliché o es un poco cliché hoy en día. Prefiero decir que soy alguien que le mete siempre inaugurante, laburador, más que ser emprendedor. Creo que va más con la actitud de tener ganas de trabajar y de resolver los problemas de la forma más eficiente posible, de mejorar, de crecer. El día tiene muchas tareas distintas. En particular para mí tiene una parte también creativa de ver cómo podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo hoy en día, cómo podemos hacer para crecer. Tiene otra parte que es llevar la gestión de todas las tareas que estaban planificadas. Tareas que es la resolución de todos los problemas que van surgiendo y la priorización de esos problemas que te decía. No me veo como que estoy siendo el director de una empresa con un empleado, sino más bien como alguien que es una figura que lleva adelante lo que estamos haciendo, nada más.